Ay, espero que vivan las mujeres Siento que se va mi vida, se aleja mi alma y se aleja mi ser Se fue la estrella que brilla, la que iluminaba hasta el amanecer Fuente la lluvia en pleno atardecer, la dulce agua que refresco mi vida Y en tus labios encontraba la miel, que dulzamente alegraba a mis días Y eres la reina que yo amaba tanto, pero ya mis caricias no eran las más tiernas Dejaste mi alma toda hecha pedazo, pero Dios ilumina a aquella gente buena Dejaste mi alma toda hecha pedazo, pero Dios ilumina a aquella gente buena No estarás en mi corazón, siempre serás mi consentida No estarás en mi corazón, siempre serás mi consentida Y eres la reina que yo amaba tanto, pero ya mis caricias no eran las más tiernas Dejaste mi alma toda hecha pedazo, pero Dios ilumina a aquella gente buena Dejaste mi alma toda hecha pedazo, pero Dios ilumina a aquella gente buena ¡Ay, Dios me reina! Enrique Griego, Jorge Mejía, Joaquín Esquivel y Jimmy Valencia Los de siempre Will Godoy y Anu Arcaderón, mis doctores Muchas veces estoy muy triste cuando entra tu ausencia en mi corazón Creo que mi amor no entendiste, pero si fingiste sentir la pasión Me acomodaba toda situación, desde la edad que te llevaba nena Eres mi mundo, tú eras lo mejor, pues contigo viví mucha experiencia Tú me enseñasteis a vivir un mundo de amor, donde tu encanto corría por mis penas Fui adolescente y contigo sentí yo el calor, que me quemaba por dentro mi reina Fui adolescente y contigo sentí yo el calor, que me quemaba por dentro mi reina Tú estarás en mi corazón, siempre serás mi consentida Tú estarás en mi corazón, siempre serás mi consentida Y eres la reina que yo amaba tanto, pero ya mis caricias no eran las más tiernas Déjate mi alma toda hecha pedazos, pero Dios ilumina a aquella gente buena Déjate mi alma toda hecha pedazos, pero Dios ilumina a aquella gente buena Y eres la reina que yo amaba tanto, y mis caricias no eran las más tiernas Y eres la reina que yo amaba tanto, y mis caricias no eran las más tiernas Déjate mi alma toda hecha pedazos, pero Dios ilumina a aquella gente buena Dios ilumina a aquella gente buena